Ellos no saben que no está de este nivel Ahora, ahora, ahora El reggaeton, el reggaeton Retro, retro, retro Vamos a darle suave pa' 300, 300 Yo te lo dije papi, papi Ay, gente, por encima de tus niveles Tú estás tratando de copiar, copiar Y aguanto en presión Esta es la miniteca que trae lo bueno y lo mejor Para tus rumbas ¡Súbelo! Ella hace todo por seducirme Y yo oigo, oigo Haciendo lo que ella me pide Y yo oigo, oigo Porque fue la que siempre quise Y yo oigo, oigo Si estoy con ella, no es un crimen Y yo oigo, oigo Ella hace todo por seducirme Y yo oigo, oigo Haciendo lo que ella me pide Y yo oigo, oigo Porque fue la que siempre quise Y yo oigo, oigo Voy a ver con ella, no es un crimen Y yo oigo, oigo No mames Güey, 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 güey Este, este, este Está mezclando Para ustedes Para ustedes Para ustedes DJ Joan Insuperable Insuperable Las mezclas de este DJ No juegan carri No juegan carri No se siente algo que yo no puedo dormir bien No, no Es tu nombre Te corre siempre por mi mente No, no Y quiero estar tranquila Aunque sea una noche Prefiero alcanzar Mi metela Es mejor Olvidarlo Y tratártelo Intentarlo De nuevo Es mejor Olvidarlo Mejores cosas Venga Intenten que no voy a caer En tu juego Es mejor Olvidarlo Y tratártelo Intentarlo Intentarlo De nuevo Es mejor Olvidarlo Mejores cosas Venga Intenten que no voy a caer En tu juego Y es que aunque tú te sientas Sobre mi piel Con mi corazón Hace por tu ser Es mejor decir adiós No vuelves No sabes Terminar con eso Que tanto duele Tu me eriste muy cruel Pero como ves La soledad Trata que quieres volver Hoy no te vuelto Amor ya déjame En tu mano Yo no voy a caer Es el mejor Te ganó Y ya no más Buscándolos Dégale estar llamando Porque ya no quiero Intentarlo Es mejor Te ganó Y ya no más Buscándolos Dégale estar llamando Porque ya no quiero Intentarlo Es mejor Olvidarlo E ya no me enforcement El 어차� El mejor Olvidarlo Mejor no sostendo Intenteno que no voy a caer En tu juego Es mejor Olvidarlo Y ya no meistent No meBrien No mependú Es mejor Olvidarlo Vamos Tengo Yo soy el man que sabe dentro, escordial, estamos en vivo, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escordial, estamos en vivo, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escordial, estamos en vivo, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escordial, estamos en vivo, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escordial, estamos en vivo, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escordial, estamos en vivo, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escordial, estamos en vivo, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escordial, estamos en vivo, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escordial, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escordial, estamos en vivo, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escordial, estamos en vivo, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escordial, estamos en vivo, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escordial, estamos en vivo, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escordial, 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 No, no, Max, jod令, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escrow, no, Max. No, Max, jod aun, se puede greener. No, Max, jod aun y el sonido, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, esc Gibbs, h Angst, héstrol, escrow, no, Max. Yo soy el man que sabe dentro, escrow,�로, escordial, escrow, Así que mueve esa cora, por moto dame señora Si te vas de dos horas, tranquila llego tu hora Así que mueve esa cora, por moto dame señora No te pasa si no poste, pa' la que te camine Dale que el tiempo se despante, sacude Levanta su porte y aguanta, llegue mi corazón Es que llegue mi flow, es que acápate Vamos yo, que esta noche llueve el flow No me haría de tus pantalones de vacío Vamos a contar el momento de rincón Dale Mike, que esta noche va a haber sorpresa Dale Mike, que tonight voy a ponerte hiding Trabajando tequila, surprise, ya eres so tight Así que la woman no va Dale Mike, que esta noche va a haber sorpresa Dale Mike, que tonight voy a ponerte hiding Trabajando tequila, surprise, ya eres so tight Así que la woman no va Si te vas de dos horas, tranquila llego tu hora Así que mueve esa cora, como toda una señora Si te vas de dos horas, tranquila llego tu hora Así que mueve esa cora, como toda una señora Dale Mike, que esta noche va a haber sorpresa Dale Mike, que tonight voy a ponerte hiding Y la woman no va a haber sorpresa Dale Mike, que tonight voy a ponerte hiding Trabajando tequila, surprise, ya eres so tight Así que la woman no va Dale Mike, que tonight voy a haber sorpresa Dale Mike, que tonight voy a ponerte hiding Trabajando tequila, surprise, ya eres so tight Así que la woman no va Te esta mezclando Te esta mezclando DJ Joan Insuperable Háblale Eres lo mejor cuando estás bailando Ella está buscando algo Con los datos te están mirando Y si me meto yo salgo Sabes que tú estás mirando Te gustan cortos y largos Te ha dado mami que tú estás gozando Que ella está buscando algo Eres lo mejor cuando estás bailando Ella está buscando algo Con los datos te están mirando Y si me meto yo salgo Sabes que tú estás mirando Te gustan cortos y largos Te ha dado mami que tú estás gozando No te ha causado aquí en la pami chau A ti no te han perreado Que no ha fricado Te gustan cortos y me has ordenado No ha chingado Lo tuyo te ha cocinado Lo tuyo te ha sazonado Si no, como no me tienes pechado Este flow se baila de lao No pienso bailar pegado Mojao, volao Buena que ya estoy subao Así que para que si te ha sentao Ella está buscando algo Eres lo mejor cuando estás bailando Ella está buscando algo Con los datos te están mirando Y si me meto yo salgo Y si me meto yo salgo Sabes que tú estás mirando Me gustan cortos y largos Vean mami que tú estás gozando Ella está buscando algo Ella está buscando algo Con los datos te están mirando Y si me meto yo salgo Sabes que tú estás mirando Me gustan cortos y largos Te he querido, te he llorado Te he querido, te he llorado Te he querido, te he llorado Y la vida te he entregado Y tú, te lepúntate en mí Me haces sentir Me piensas así No suena y error Yo soy una mujer Ahora vas a entender Cuando me voy a esconder Sufrirás como yo Así tú lo verás Yo tu vida, nadie te quedará Lo que hiciste, me la cuadrará Si en mis manos tuvieras Una luz varía Y la vida yo te quitaría Por dejarme tan sola y vacía Con mi madre que te arrastraría Vida mía Toda la promesa que se acabó El fuego que quemaba Se acabó Lo que siempre me daba Se lo llevó Nada quedó Ahora vengo yo Te he querido, te he llorado Te he llorado Baby Y la vida te entregado Mientras tú Y tú Te burlas de mí Me haces sufrir Me viendes así Sufrirás Como yo Así tú lo verás Yo tu vida, nadie te quedará Lo que hiciste, me la cuadrará Si en mis manos tuvieras Una luz varía Y la vida yo te quitaría Por dejarme tan sola y vacía Por mi madre que te arrastraría Vida mía Las cosas dueles Como te quieres Ya no me quieres Con tu madre Toda mi vida está aquí Me tiraba yo por ti Y ahora te quedes sin ti Baby Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Diseñando, diseñando Aries Mendes Amigo soy de la noche Porque me lo ve tanta maldad El original Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres de toquita, bailo cero, manajeola No eres oquema ni en voz Que me lo ve tanta maldad El original De noche salimos pa' deshacer Mujeres de toquita, bailo cero, manajeola No eres oquema ni en voz Que me lo ve tanta maldad Que me lo ve tanta maldad Y no fue la cara de las que cuquean Por la que con sola solicitando suerte Aries Mendes Se mueren por el reggaetó Y le da comparte a una canina bandera Ella busca activarse sin pensarlo a sueltarse Que me afecte la canción pa' ver quién la compras Si le gustan los diamantes Los de gambe Por esa parte sola es interesante Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres de toquita, bailo cero, manajeola Las mujeres se dejan de envolver En el reggaetón de moda convertido en el peseo Y lo que veo yo no creo que ella rompe Viendo así Pero me volteo Se la vuelvo Y me sigue el maquileo Le bateo La bateo Llego la de paseo Aquí llegó el que hace que se vee Aquí llegó el que hace que se vee DJ Yoa Insuperar Está calentándote Yo calentándome Tú dices que tú eres pobre Solo quiero ver Sigue bailando Sigue acercándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Escornida Display Un 10 chat Navigula Ya que grita tu calor Te voy a soltar Me voy a soltar Tú eres mía Ya que tú lo palo Tira p'alanta No me cojando, donde está la gata certera, donde está la gata certera, tú es mi gatita que son fiera, contigo hasta abajo, donde está la gata certera, tú es mi gatita que son fiera, contigo hasta abajo, aquí esta noche tú estás bien dura, mami chula, tú pentijura, sentirás tu amiga lectura, soy un perro de la noche oscura, tengo que dar la melaza pura, pa que sepa que hay aventura, vente, vámonos de aventura, conmigo va a la figura, que está mi color, ya que quita tu calor, te voy a soltarme tu carazalo, tú eres mi gata yo tu lo pago, tira pa'lante no me cojalo, mami por la olla te pinta tu calor, te voy a soltarme tu carazalo, tú eres mi gata yo tu lo pago, tira pa'lante no me cojalo, está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres grave, solo quiero ver, sigue bailándome, sigue tocándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared, está calentándote, Yo calentándome, tú dices que tú eres la vez, solo quiero ver Sigue bailando a ver, sigue escuchándome Que te voy a pegarme en duro contra la pared Eh, 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 eh Usted, sube, 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 sube Escuchas, ah, 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 ah Rosa, 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 rosa Como loca, chinga, como loca, coma como loca, no me condones como cosa loca rosa. Bebe como loca, chinga, como loca, coma como loca, no me condones como cosa loca rosa. Para ganar de mí esta muchachera en gueto a ella le encanta. Cada vez que te dile canta a ella le gusta lo canté. Como un guillén, hay antes que tengan un caro de fin, una prenda de los grandes. Yo la veo en la disco, disco, ensenando vuelo dejo. Del pantalón a la cadera, pensen, dale y todo me ranqueo. Le gusta muy el troteo, le gusta el sobretengo y todo lo que termine en ella le gusta el ranqueo. Le gusta el troteo, le gusta el sobretengo y todo lo que termine en ella le gusta el ranqueo. Y ella tiene una panda que se llama mamanda, no me tiene caro, en fin no me tiene cara de palga. Quiere ese tatuaje que parece un breaking, no lo puedo explicar, no lo puedo no increíble en la luna. De ella le gusta el sobretengo, el sobretengo, el sobretengo, el sobretengo y todo eso. Me gusta el sobretengo, el sobretengo, el sobretengo, el sobretengo, el sobretengo, el sobretengo y todo eso. Lo veo, a nadie te prensa y toma zambra, de todo lo contrario desaparece de una santa. No le gusta el someteo, no le gusta el villagueo, no le gusta el chingoteo, porque huella es una pata. No le gusta el someteo, no le gusta el villagueo, no le gusta el chingoteo, porque huella es una pata. Yo dejo a Sandy te expresa en toda risa, esta es la orea que me muero de la risa. Esa es cuando cuesta, de este estilo malo, me dio un vuelo, me dio mi callo en la mano. Parece un gorila y habla como raro, para mí que pareza, mira a su sombra y en su mano. La rosa, 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 rosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!